¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos en el DLC número 6, en el DLC de Ub, en el final de Dragon Ball Z y tengo una cosa que deciros. Lamentablemente tengo información acerca de este pedazo de juego desarrollado por CyberConnect, por supuesto, esta obra de arte. Vamos a hacer un combate de entrenamiento mientras, porque estoy subiendo para la nueva historia a Goku de nivel, lo quiero subir al 170 y estoy luchando contra Pan. Lamentablemente sí chicos, a pesar de la historia de la saga Saiyan y de ciertas cosas, este sería el último DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Con esto cerraríamos un pedazo de videojuego, una obra maestra por parte de CyberConnect, el juego de Dragon Ball Z que todos queríamos y ahora falta saber si lanzarán en un futuro una nueva entrega centrado en otro arco de Dragon Ball o veremos a ver qué es lo que hacen. Desde Bandai nos dicen que de momento no van a haber más DLCs, que de momento está todo completado y que esto cierra la trama de Dragon Ball Z Kakarot. Salvo que hayan cambio de planes, esto va a seguir así. Esto se ha acabado, el juego cierra una etapa, Dragon Ball Z Kakarot se cierra y qué mejor que hacerlo con el DLC número 6. Un DLC que me ha parecido bastante corto, pero a la vez intenso. Me ha parecido un buen DLC, ¿vale? Es cortito, tiene sus misiones secundarias, tiene la saga de los Saiyans por detrás, que la vamos a jugar si es que no la estáis viendo ya en el canal. Pero en cuanto a lo que historia de U y demás se refiere, es un DLC bastante cortito, ¿vale? No es un DLC largo, pero cierra el capítulo de Dragon Ball Z, por supuesto. Y después de esto, pues no tiene mucho sentido lanzar otro tipo de DLC, aunque sea de una ova o sea de algo, no tiene ningún sentido. Sería alimentar el juego y alimentar, como ya os digo, DLCs por DLCs para sacar dinero sin contar esa ilusión de los fans por los videojuegos de Dragon Ball. Con lo cual, de momento Bandai lo que me traslada es que este es el último DLC de la saga, ¿vale? De este fantástico videojuego. De momento no van a ver más, así que tranquilos por el final, por ciertos ataques, ciertos movimientos, ciertas cosas que vais a ver después de completar el DLC. No hagáis nada de caso a eso. Y como ya os digo, me ha parecido un DLC bastante bueno. Yo creo que me digáis qué os ha parecido este DLC. De todos modos, lo tenéis en el canal, está debido en varias partes. Y lamentablemente, gente, pues no van a ver más DLCs de Dragon Ball Z. Claro, tenéis el Season Pass 1, que tiene la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, son DLCs cortitos y luego la historia de Trunks. Y después de eso ya, sinceramente, os vais ya al segundo pase de batalla, que sí que tiene la historia de Bardock. Luego el torneo 23 de Dragon Ball Tenkaichi, donde Goku ya es mayor y ya eso empieza a ser un poquito Dragon Ball Z. Pues yo le subo la vida a esto. Y ya está, le subo la vida a Goku, no pasa nada. Y como ya os digo, luego tenéis este fantástico DLC, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay que respetar la decisión de Bandai. Está activo el Xenovers y activo el Sparking Zero que va a salir dentro de poquito, este año en 2024. Y de momento, van a descansar con el Dragon Ball Z Kakarot, que han sacado una versión para PS5, que todo está bastante genial. Pero de momento, contenido, ni nuevo pase de batalla, se escucha o no quiere Bandai Namco lanzar. Si en un futuro, a través de las ventas o a través, cambian de opinión o cambian de rumbo, os lo haría saber. Pero de momento, esto es todo. Espero que os haya gustado este fantástico DLC. A mí me ha encantado. Lo tenéis en el canal, podéis jugarlo. Canal secundario de gameplays y noticias de videojuegos. Estamos creciendo un montón. Somos 5500 suscriptores ya casi. Y estáis viendo los vídeos y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, hacemos directos. Ahora estamos jugando a la saga de God of War. Hemos completado el God of War 1, redes sociales para cualquier información relacionada con vídeos de Dragon Ball Z Kakarot y demás. Y otros videojuegos de Dragon Ball. Y nosotros nos veremos por aquí en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.